En la gloria de Valencia Los equipos tienen un determinado estilo de juego y quien imponga su estilo va a tener más opciones. Si defendemos mal, como defendemos últimos cuatro contra Madrid, nuestra velocidad no vale nada. No es solo velocidad, no es solo una cosa. Hay que tener equilibrio en dos partes de la pista. Mal como los dos. Pero bueno, yo creo que siempre hay que tomar una final como una gran fiesta y un gran éxito. Porque al final es un gran éxito. Y tomar como un premio que hay que cogerlo. Porque si no llegas a la final tampoco le puedes ganar. Bueno, pregunta es típica cuando tienen su jugador tan determinante como tienen ellos. Pero nos pasó por ejemplo el partido aquí, que él empezó muy bien, luego lo paramos. Ellos tienen mucha gente buena. Por ejemplo, ellos sin cúdulos ganaron de 20 a Kim Ki en casa. Entonces habla mucho de calidad de otros jugadores. Su fuerza no está en un jugador. Su fuerza está sobre todo en nivel defensivo, en nivel de control de juego, en nivel de dureza que imponen. Y un jugador es muy importante, pero no determinado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!